Nos hemos portado de esta manera y de hecho en Ecuador recordaremos estas movilizaciones de octubre donde decíamos la gente del campo viene a la ciudad, cerremos los puentes o hagamos esta cosa o la otra porque vienen a vengarse y tal cosa y hay muchas de estas frases. Este es un ejemplo de la influencia que existe social hacia las superestructuras, de esas ideas que conforman nuestro comportamiento. Esto si lo queremos llevar a contextos más internacionales, puede estar el movimiento Black Lives Matter, puede estar el movimiento pro aborto o pro vida, puede estar los movimientos del calentamiento global en general. Todas estas ideas generales que no están impuestas por ley, pero que nos hacen pensar qué es lo correcto y si quieren en algún momento nos llevan a lo políticamente correcto. Hay otro nivel que es la estructura y la estructura no son nada más que las normas vigentes, que estas sí se imponen ya por la estructura propia del conglomerado social dentro del destino. Y esta superestructura dentro de la realidad, sobre todo en Ecuador, es muy interesante cómo y el doctor, el rector nos explicaba al inicio, cómo desde la jurisprudencia también se van generando los destinos y las condiciones, pues en Ecuador se divide y se reconoce la justicia indígena, la forma de impartir justicia indígena y hay una estructura que sabemos que tenemos que obedecer. Pero ojo, esta estructura hay que entenderla en función de cada destino al que vamos, ya hay sitios donde dicen, ah, en tal parte les cortan las manos a los ladrones y a veces la gente va para entender cómo es que se vive de esa manera. O en tal parte no, ahí no hay patriarcado, ahí hay matriarcado. O 20 cosas que a través de la estructura podemos entender y nos puede generar cierto interés, directo o indirecto, ya antes se habló sobre el tema de la importancia de los sentidos. Y finalmente la infraestructura. Cuando pensamos en infraestructura, normalmente pensamos en infraestructura urbana, pero la realidad tiene también sus propias condiciones de infraestructura, tiene sus caminos rurales, tiene sus propios puentes, qué tan interesantes son estos puentes de la ruralidad. A veces, y en esto voy mucho con el tema amazónico, ¿verdad? Estos puentes por donde literal se siente cada uno de los maderos por donde cruzan grandes camiones para poder hacer las obras y cuántas cosas de la realidad alrededor de infraestructura existen, ya fuentes de agua, etcétera. Pero nosotros, o cuando analizamos a los turistas, los turistas compran esto. Compran el llegar a un destino donde después van a acceder a un montón de productos turísticos, esta es otra cosa muy distinta, que tiene distintas condiciones que son las que les generan atracción. Pasamos al siguiente ponente del día de hoy. Él es Wilson Hoyos, ingeniero en Administración de Empresas Hoteleras, máster en Gestión Internacional de Turismo, miembro del Centro de Investigación e Innovación Turística de Osteo School of Tourism en Barcelona, España, de calidad de docente en diversas edades de Iberoamérica, director de la Escuela de Turismo de la Universidad de Especialidades Turísticas. Le damos paso a Wilson Hoyos. Venga, qué gusto y qué honor. Muchas gracias, Jendi, por la presentación. Muchas gracias, Brian, por la invitación. Y pues a la doctora Roque, que me antecedió, a Javier, que me antecedieron, a Paul, que me antecedieron las presentaciones del día de ayer. Afortunadamente creo que todos vamos calzando y en realidad felicitarle a la organización porque todas las ideas van calzando paulatinamente. Antes de empezar mi presentación, creo que es importante que hagamos, de mi lado, hacer un énfasis en diferenciar al turismo desde la gestión pública y la gestión privada. Ya porque muchas veces el turismo tiene esta gran ventaja de ser tan transversal, pero muchas veces terminamos confundiéndolo y llega un momento donde, claro, le pedimos al privado hacerlo público y al público hacerlo privado y planteamos estrategias propias del sector privado para lo público y viceversa. Y a la final, escuchando precisamente las charlas de todos, estas son una de las cosas que a la final generan que, a pesar de tener grandes profesionales, en algún momento las acciones o los planteamientos turísticos no se terminan llevando a cabo y no nos explicamos por qué. ¿Ya? Y en esto ha sido un llamado a la academia. Yo les comento precisamente, esta es mi última presentación como director de la Escuela de Turismo de la Universidad de Especialidades Turísticas. Con mucho agrado he tenido que dar un paso al costado por un tema personal, pero ya desde la academia ha sido muy importante tratar de entender que el turismo no es solo comercializar, no es solo vender. A todos, y entiendo que aquí hay muchos estudiantes, ¿verdad? Que nos están acompañando, pero todos cuando hemos sido estudiantes hemos recibido un montón de veces clases sobre marketing, sobre ventas, sobre costos, etcétera. Y claro, llega un punto donde llegamos a confundir al turismo, sobre todo desde la gestión pública, como una estrategia de ventas, como que tenemos que competir por ser la ciudad más atractiva, por ser la ciudad que más visitantes tiene, por ser la ciudad que mayor ingreso por turista recibe, y etcétera, 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 cuando nos olvidamos cuál debe ser nuestro papel desde la gestión. Ya al final de la presentación haré un pequeño apéndice a esto, porque precisamente creo que es muy importante que lo diferenciemos. Y cuando me hablaba Brian a mí, en realidad, sobre poder dar una conferencia sobre turismo rural, yo planteaba el tema de las nuevas generaciones, y justo a la doctora Roque le preguntaban sobre los milenias, pues bueno, los milenias ya no somos tanto las nuevas generaciones, ya estamos quedando sociológicamente en las generaciones antiguas, ahora hablamos de los centenias, ¿verdad? Y claro, recordaba, y una de las técnicas que uno hace para preparar alguna presentación es decir, venga, voy a pensar un poco cuál ha sido mi experiencia, porque si yo no puedo contar desde mi experiencia, es complicado, precisamente lo que nos decían Javier, lo que nos decían Paul. No podemos hacer planificaciones desde el escritorio, tenemos que pensar en la experiencia, porque claramente todos hemos podido viajar en algún momento. Les empezaré a compartir la presentación, porque si no me están viendo la cara todo el rato, disculpen. Y claro, iba pensando, ¿qué es lo que me ha pasado cuando he viajado? Y en realidad, con el tema de los estudiantes, pensaba cuando viajábamos en la Universidad de Giras, de los territorios rurales, había este tema de usar la moda Hollywood, ¿no? De usar esta moda Hollywood, donde decíamos, venga, yo tengo que ir así a la comunidad rural, porque así es un paseo ideal a la ruralidad. Es un sitio donde va a haber un clima normalmente mucho más caliente, es cierto, es que hay ciertos espacios rurales, sobre todo en la región andina, donde tenemos que usar mayores prendas para el frío. Pero claro, casi todos vamos con esta idea de la moda, ¿verdad? Y lo que nos pasa mucho, y seguramente estamos muy familiarizados desde esto, cuando de repente encontramos los mosquitos, bichos o algo, estamos desesperados, peleando, echándonos un repelente, echándonos todo, todo encima, ¿verdad? Y claro, cuando nosotros pensamos en la realidad, a veces nos olvidamos que debe ser ese espacio donde con libertad conviven distintas especies, y el ser humano pasa de ser una especie tan hegemónica como es en la urbanidad a ser una especie más, como es en la ruralidad. Y para mí este concepto, y siguiendo mucho lo que decía Paul Temprano, no sé si sigue en las conferencias, con lo que decía Paul Temprano, plantearlo filosóficamente no es tanto el espacio donde hay menos producción económica o donde hay pobreza, o donde hay ciertos problemas que se asocian con la ruralidad, o no es el espacio donde no hay edificios o construcciones dignas, o muchas cosas que a veces en los estereotipos se lo terminan asociando, sino este espacio de libertad, de convivencia. Y esta palabra, precisamente, es la que nos permite unirnos con la juventud, porque los jóvenes normalmente somos, o en algún momento hemos sido, ya tengo que salir de este grupo, ¿verdad? Más irreverentes, peleamos por la libertad, a veces nos dicen rebelde sin causa. Y hay pocos espacios en el mundo, o pocos conceptos en el mundo que se asocien tanto a la libertad como a la ruralidad, ¿verdad? Casi, es muy difícil pensar en intangibles, y a mí me pasa mucho cuando doy clases, para poner este ejemplo y entender mejor el estudio de los servicios, porque cuando hablamos de casas, carros, es muy fácil que el concepto mental nos asocie con una imagen, ¿verdad? Cuando incluso, digamos, hablar de lujo. Pero hay ciertas cosas que son más abstractas, como el amor, la confraternidad, que nos cuesta mucho llevarle a un concepto mental. Sin embargo, la libertad, siendo tan abstracta, casi siempre termina en un tema de la ruralidad, del campo, del espacio libre, de respirar aire puro, ¿no? Y hay un comediante español muy simpático, Daniel Robert, en un monólogo cuenta, ¿no? Como todos, cuando llegamos a la ruralidad, empezamos, toma aire, toma aire, y siente, siente, esto es aire puro, esto te va a limpiar los pulmones, es que esto es salud, odia, y hace un montón de bromas, de referente a estas cosas que nos pasa a quienes vivimos en las ciudades. Bueno, yo les explico esto desde Quito, aunque soy muy amante del campo, más de la región andina, les tengo que ser sincero. Pero nos pasa mucho, ¿no? Digamos, o leemos a excremento de vaque, es el olor del campo. Escuchamos un río, uy, no, qué lindo sería pasar junto al río siempre. Claro, yo me imagino estar siempre junto a un río grande, de estos que hay en la Amazonía, o en la región litoral, que suena mucho, y estar queriendo descansar y siempre escuchar el sonido del río, no sé qué tan relajante termina siendo esto como una actividad cotidiana. Pero esta palabra de libertad es muy interesante con este concepto. Ahora, las generaciones van cambiando, y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Las generaciones somos distintas, y se reconoce como grupo generacional a un grupo homogéneo o con cierta paridad en ciertos años. Ojo que las generaciones que se estudian desde Europa, desde Estados Unidos, por años, no son las mismas que pasan en Latinoamérica, porque obedecemos a influencias distintas. Cada día nos vamos acercando un poquito más. Esto ya va por otro tema, por el factor de la globalización. Pero vamos cambiando nuestras preferencias. Y lo que para nosotros, en algún momento era libertad, en otro momento no lo es. Y en esto les pongo, esto es súper sencillo, sin entrar en temas políticos profundos, pero si analizamos el comportamiento de los votantes, simples, en cualquier país, si quieren pongámoslo en contexto de Latinoamérica, todos votamos por la libertad. En algún momento hay una línea de gobierno, una línea económica, que es la hegemónica, la que está en el poder. Y entonces surge todo este grupo joven que va en pro de la libertad y vota, y hace campaña, y es activista por el lado totalmente opuesto de la actividad política o económica. Cuando finalmente ganan, y ese grupo joven empieza a cobrar madurez, los nuevos jóvenes van en el sentido totalmente opuesto. Y esto es algo que nos pasa, y si quieren lo podemos ver en la literatura. Bueno, quienes me conocen o quienes me siguen en redes sociales saben que me gusta leer mucho, y me gusta leer de muchos temas, porque afortunadamente el turismo es muy transversal. Entonces, en esta literatura hace algunos años, hubo un boom de un libro que se llamaba No Logo, de Naomi Klein, donde criticaba brutalmente a las marcas, donde nos hablaba sobre cómo los jóvenes se quejaban de que las marcas invadieran sus espacios de colegios, les utilicen para campañas publicitarias, etc. Es un libro muy interesante que ganó varios premios de bestseller y su frase No Logo, de hecho, se convirtió en un logo. Pero vinieron después los profesores Hedan Potter desde Canadá. Estos dos libros tienen influencia canadiense, sobre todo. Y hacen una crítica muy interesante precisamente al libro de No Logo, que en algún momento fue el Edil de la Juventud. Y dice, ojo, siempre que decimos que nos vamos a revelar, vamos a vender algo más. Y entonces, ¿cómo decimos que estamos en contra de las marcas? Logramos vender un poco más hacia esto. Y siempre que expliquemos que nos estamos revelando, logramos decir que somos mejores, que somos distintos, y entonces tenemos mayor posibilidad para vendernos. Ya bajo esta teoría, yo tranquilamente podría decirles que estoy en contra de todo lo que mis colegas acertadamente han dicho antes, y posiblemente pueda captar una mayor atención de ustedes. ¿Verdad? Porque se genera un interés en decir, este loco, ¿cómo se está ahí? Y ejemplos como estos los podemos ver un montón de veces a través, sobre todo ahora a través de las redes sociales, en grandes programas de debates donde personajes religiosos, políticos, económicos, incluso están cerca de ganar elecciones populares gracias a esa capacidad de irreverencia que se asocia con la juventud. Y de hecho, si vemos, va con el voto joven. Y después, ya van a poder ver por qué todo esto se relaciona también con el tema político con la juventud. Y un tercer libro que salió hace pocos años que es de Amel Buen Capitalista, ¿no? Ahora, después de esta fiebre de corriente más socialista, si le queremos llamar una palabra mucho más simple, aunque no voy muy alineado con ese concepto, el libro del Buen Capitalista logró un boom de ventas y mucha gente se pegó un golpe porque lo que decía es, ojo, las ventas, el marketing, la publicidad, no está en función de un partido político, o de una tendencia política, sino que lo que hacemos es, precisamente lo que os decía Javier antes, escuchamos a la gente y antes de que nos demos cuenta de qué es lo que, o ustedes se den cuenta como personas de lo que quieren, nosotros ya sabemos lo que quieren y les estamos indicando cuáles son los estímulos correctos para venderle. Ya, es un libro interesante, pero muestra, perdón, me adelanté un poco, pero muestra mucho de qué es lo que nos pasa en general. Y es que en turismo hay algo que debemos tener súper claros. En turismo difícilmente compramos un tangible, pero difícilmente sabemos qué es lo que estamos comprando. Normalmente, cuando vamos a un destino, yo, de hecho, mis estudios van mucho más profundizados a destinos, y por eso no les hablaré en mucha profundidad, los ejemplos irán más sobre destinos. Cuando vamos a un destino, seleccionamos y compramos cosas que para ellos pueden ser muy cotidianas. Ayer, quienes estuvieron en la charla ayer le molestaba a Enrique que nos robó el video de Prometo Ecuador, así que lo saqué de la presentación. Porque, por ejemplo, yo les invito a todos a cerrar sus ojos, ¿no? Y les digo, venga, si les digo Nueva York, muchos les vendrá la imagen de la Estatua de la Libertad, la Quinta Avenida, Luces, Juegos, algunos la serie Friends, ¿verdad? Esa forma de convivencia en departamentos. Si les digo París, para muchos les vendrá la imagen de la Torre Eiffel, del Arco del Triunfo, de la música tan parisina, ¿verdad? De Ratatouille, de Medianoche en París, y así les puedo ir diciendo varios destinos, ¿verdad? Porque en realidad compramos distintos elementos que son los que componen un destino. Y cuando vamos a hablar del mundo rural, tenemos que entender cuáles son los elementos que componen este destino, ¿ya? Aquí, y sobre todo los amigos mexicanos que estén escuchando la charla, seguramente me criticarán y quienes más hayan estudiado sobre el tema turístico me criticarán porque cuando vean estas imágenes dirán está muy en contra del concepto de la planificación turística de Bullón, ¿verdad? Y es que esto no va con el tema de Bullón, sino va con el tema de la sociología. Desde la sociología hay tres niveles dentro de cualquier destino o de cualquier espacio, ¿sí? La superestructura, estructura y la infraestructura. Y bueno, ya después podremos conversar académicamente las diferencias con Bullón, ¿ya? Pero la superestructura desde la sociología va por todas esas influencias externas que no se nos imponen, pero nos terminan influyendo en nuestra manera de ver. ¿Y cuáles son estas influencias que por estereotipo han llegado al mundo rural? Pues un tema donde debemos tratar de vestirnos o donde hay el mestizaje de vestimenta, pero sobre todo hay una que me parece muy interesante, este tema de la opresión, este tema de sentir que en la ruralidad siempre ha vivido oprimida por la urbanidad, ya que los mestizos que han vivido en las zonas urbanas han oprimido a los indígenas que viven en las zonas rurales, que en la ruralidad solo hay indígenas. No sé si hay tantos, ya de hecho hay un estudio del doctor Valtodano en Costa Rica sobre la identidad de, se me fue el nombre del personaje que tienen en Costa Rica del clásico vaquero, ¿verdad? En Costa Rica, y si alguien está en Costa Rica y me puede ayudar con eso, le agradezco mucho. Pero en la realidad hay muchos tipos de etnias, de razas, de como lo queremos ver. pero casi siempre la hemos guiado desde la ciudad hemos pensado pobrecita la gente en la realidad, vive pobre, vive oprimida, nos hemos portado de esta manera y de hecho en Ecuador recordaremos estas movilizaciones de octubre donde decíamos la gente del campo viene a la ciudad, cerremos los puentes o hagamos esta cosa o la otra porque vienen a vengarse y tal cosa y hay muchas de estas frases. Este es un ejemplo de la influencia que existe social hacia la superestructura, hacia esas ideas que conforman nuestro comportamiento. Esto si lo queremos llevar a contextos más internacionales puede estar el movimiento Black Lives Matter, puede estar el movimiento pro aborto o pro vida, puede estar los movimientos del calentamiento global en general. Todas estas ideas generales que no están impuestas por ley pero que nos hacen pensar qué es lo correcto y si quieren en algún momento nos llevan a lo políticamente. Hay otro nivel que es la estructura y la estructura no son nada más que las normas vigentes que estas sí se imponen ya por la estructura propia del conglomerado social dentro del destino ya y esta superestructura dentro de la realidad sobre todo en Ecuador es muy interesante cómo y el doctor el rector nos explicaba al inicio cómo desde la jurisprudencia también se van generando los destinos y las condiciones pues en Ecuador se divide y se reconoce la justicia indígena la forma de impartir justicia indígena y hay una estructura que sabemos que tenemos que obedecer pero ojo esta estructura hay que entenderla en función de cada destino al que vamos ya hay sitios donde dicen ah en tal parte les cortan las manos las manos a los ladrones y a veces la gente va para entender cómo es que se vive de esa manera o en tal parte no ahí no hay patriarcado ahí hay matriarcado o veinte cosas que a través de la estructura podemos entender y nos puede generar cierto interés directo o indirecto ya y ya antes se habló sobre el tema de la importancia de los sentidos y finalmente la infraestructura cuando pensamos en infraestructura normalmente pensamos en infraestructura urbana pero la realidad tiene también sus propias condiciones de infraestructura tiene sus caminos rurales tiene sus propios puentes qué tan interesantes son estos puentes de la ruralidad a veces y en esto voy mucho con el tema amazónico ¿verdad? estos puentes por donde literal se siente cada cada uno de los maderos por donde cruzan grandes camiones para poder hacer las obras y cuántas cosas de la realidad alrededor de infraestructura existen ya fuentes de agua etcétera pero nosotros o cuando analizamos a los turistas los turistas compran esto compran el llegar a un destino donde después van a acceder a un montón de productos turísticos esta es otra cosa muy distinta que tiene distintas condiciones que son las que les generan atracción ya sea porque sean muy distintas o sea porque sean muy similares y esto ya vamos a ir a las tendencias del mercado que son tema de 20 conferencias totalmente dispares ¿verdad? si alguien va teniendo preguntas igual no se olvide no tengo ningún problema en esto y al final tendremos los espacios denme un segundo que se me paró la presentación y encontramos a esta nueva generación que como les decía los milenials ya no somos hay una generación que me encantaba este concepto de homo digitalis centenials gensis como los querramos llamar esta nueva generación que parecían muy niños pero ya tienen hasta 23 25 años ya que crecieron entendiendo que hay un mundo digital que hay un mundo paralelo yo me acuerdo por el año 2003 salió un gran reportaje sobre un juego que se llamaba Second Life donde podías vivir un mundo paralelo en la red pues bueno esta gente entendió que hay un mundo paralelo que a veces incluso se les olvida que tiene que afianzarse en cosas tangibles del mundo tradicional pero es un mundo totalmente paralelo ya es un mundo que creció para ellos no existió nunca esta guerra fría ¿verdad? o esta lucha entre capitalismo y socialismo entre Estados Unidos y Rusia y el muro de Berlín estas son cosas muy análogas para ellos para ellos ellos crecieron entendiendo que hay terroristas que hay terroristas que no entienden de fronteras ya las fronteras no existen y que en cualquier momento pueden hacer un ataque a cualquier otra persona y que hay carteles de narcotráfico que igual no no entienden de fronteras que ellos se pueden cruzar a cualquier lado y la ley del más fuerte también puede imperar porque hay veces donde el territorio no se limita solo por lo que hemos puesto en mapas sino que obedece a otras condiciones sociales y esto es algo importantísimo en la realidad también porque no hay mapas estrictamente de los territorios rurales un mundo totalmente globalizado donde pueden entender que hay gente muy similar o muy dispara a ellos al otro lado del mundo pero que pueden compartir gustos y preferencias e incluso compartir espacios un ejemplo es esto ¿no? que bueno la pandemia nos lo aceleró un mundo que vivió una crisis financiera y no entendieron cómo había gente que tenía viviendas y tenía que salir y de repente había gente que se suicidaba y les decían que había crisis y veinte cosas hay un factor importante que este tal vez se resalta más en la realidad para esta generación que es el tema de la cotización en bolsa de valores del agro para muchos de nosotros los milenials y todos los que venimos baby boomers y no sé si hay alguien todavía en la generación silenciosa el tema de cotizar en bolsa de valores del agro la producción agrícola las expectativas futuras del arroz de la papa etcétera es como que medio real pero para ellos han entrado en este comercio internacional en valorar cada una de las cosas y sus costos futuros y la proyección a veces nos cuesta a nosotros entenderlo ya es una generación que ha crecido con la economía de plataformas a entender que se puede hacer transacciones económicas a través de su teléfono celular o su teléfono móvil verdad donde pueden comprar y vender y subir algo en la web y venderlo y entregar a través digital y no necesariamente verse de manera directa y finalmente han tenido esta influencia tan importante la pandemia pero para mí es más importante la influencia del confinamiento es decir ojo yo puedo estar encerrado en un cuarto o tengo que estar encerrado en un cuarto pero a su vez también puedo estar conectado con el mundo y estas son condiciones que tal vez el resto de generaciones no las teníamos mafiadas no las tenemos como propias nos ha tocado adaptarnos y nos ha costado muchísimo adaptarnos a esto ya y hay distintos analistas entre estos tres Vilanova Baumann y Mir casi siempre Baumann es el que destaca con su libro de la economía líquida del mundo líquido pero hay tres cosas súper importantes que tenemos que entender de estas nuevas generaciones primero que aprenden de los iguales si estas generaciones y quienes sean de estas generaciones no me van a dejar mentir que se sienten valorados por gente similar a veces los padres los docentes decimos que tú eres muy joven para entender esto y claro no hay nada peor que nos digan que no podemos hacer algo que somos inútiles verdad y entonces claro se dan cuenta que al otro lado del mundo hay alguien totalmente distinto que sí valora lo que ellos saben y que les puede enseñar algo porque hay ese margen de respeto queremos ser respetados todos en algún momento como jóvenes queríamos ser respetados y tenemos que entender que los jóvenes quieren ser respetados y entonces se dan cuenta que pueden aprender de iguales y hay iguales de la misma edad de las mismas generaciones que les enseñan a cocinar y otros les enseñan bailes y otros les enseñan formas de vestirse y otros cómo acomodar el cuarto y a través de esto se generan procesos de aprendizaje muy interesantes ya por eso está el tema de los influencers tiktokers youtubers y todo este tema hay un fenómeno súper raro y por eso les pongo esta imagen del mundo del revés los hijos enseñan a los padres y a los abuelos porque qué difícil es para nosotros adaptarnos a las tecnologías y entender el mundo virtual si no crecimos en ellos y pues bueno quién nos va a enseñar sobre ese mundo quién va a ser el primer guía turístico de este mundo pues estas generaciones nos están indicando oye el mundo funciona así mira tú lo cargas así y alquilas un alojamiento en Airbnb o alquilas o tomas un taxi en Uber ya que después ya podrán ver mis videos de la contraria que tengo a este tipo de economía pero es una forma de ejemplificarlo ya y hay una cosa luchan por la libertad desde el individualismo ya y esto es muy interesante en los cambios generacionales en los milenios se dio un poco esto ya pero antes sobre todo en los años 80 90 se luchaba la libertad social de la libertad comunitaria vamos a luchar en esta guerra fría por ser libres en nuestra comunidad entonces dan cuenta que pueden ser libres desde su individualismo y aquí hay algo importantísimo normalmente cuando solo existía el mundo físico las personas muchas veces cohibían su individualismo o cohibíamos nuestro individualismo con tal de pertenecer al bloque social a lo que la mayoría quería a la a la influencia generalizada y por eso habían comunidades tan homogéneas ahora tenemos comunidades muy heterogéneas ¿por qué? porque gracias a esta globalización se dan cuenta que pueden ser únicos y pueden encontrar gente muy similar alrededor del mundo gracias a este famoso tema de las redes sociales y que cuando conviven de manera física con la gente de su comunidad se pueden respetar entre ellos porque hay mucha otra gente que también les está respaldando este sentido de la conciencia social o el apoyo del grupo ¿ya? si quieren si quieren verlo en un ejemplo mucho más sencillo miren el auge del cómic o de los animes de nuestras comunidades pocas de estas series habían llegado salvo muy muy cortitas a Latinoamérica sin embargo tenemos una comunidad anime una comunidad del cómic que es incluso más grande ¿verdad? porque engloba mayores temas porque se ha ido anclando alrededor de influencias internacionales y encontramos a gente muy importante o que ellos lo valoran muy importante que para nosotros era desconocido este es un tema de estas libertades del individualismo que es muy interesante analizar ¿ya? pero ¿qué pasa? todos estos nuevos jóvenes o estos jóvenes que se están empezando a tomar puntos de decisión van a ser quienes lideren el mundo y de aquí en 5, 10, 20, 30 años saben que nos estén dando estas charlas y hablen de las nuevas generaciones o nos estén reforzando sobre la importancia de planificar el turismo sobre cuáles son los problemas sobre qué es lo que pasa en el mundo y nosotros tenemos algo mapeado de lo que puede pasar en el mundo de aquí en 30 años cuando todas estas generaciones en realidad estén tomando o ya sean el liderazgo hegemónico del mundo ahora están tomando su espacio y tenemos que darles el espacio precisamente para poder involucrar sus ideas y es que el mundo de aquí al 2050 y esto según datos del Banco Mundial pasará de 7,700 millones a 9,700 millones de habitantes es un crecimiento brutal y se habla de que el mundo se urbanizará ojo la ruralidad en teoría quedará desprotegida quedará entre comillas vacía ¿verdad? en la actualidad el 55% de las personas del mundo viven ciudades para el 2050 se espera que el 70% de la población del mundo viven ciudades ¿ya? en la actualidad el 80% del PIB se produce en ciudades y el 75% de la contaminación se produce en ciudades y aquí el turismo fue un punto importante en este 5% de contaminación en la ruralidad el producto del flujo turístico ¿verdad? y por ende cuando mayor gente se urbanice una de las cosas que se espera es esta lucha por la vivienda por los servicios básicos si ahora hay muchas veces donde decimos uy qué cara está la vivienda fenómeno Airbnb especulación inmobiliaria uy me subieron el precio de alquiler no tengo donde vivir cómo construyen más conjuntos edificios de ahí esta lucha ¿no? de si expansión urbana horizontal o vertical ciudades de 15 minutos grandes manzanas cuenca que está trabajando mucho en el tema de urbanismo ¿ya? y se espera que 1.2 millones más de kilómetros cuadrados sean urbanizados ya en teoría esto genera muchas desventajas o un olvido de las condiciones sociales ¿verdad? y es que para el 2050 y esto lo vamos a pensar ya desde mercado para el 2050 la ruralidad va a tener un mercado cautivo al que puede acceder de 6.790 millones de personas ¿ya? producto de este mismo flujo ¿ya? ¿quiénes son los turistas de la ruralidad? los que viven en las ciudades en la urbanidad ¿verdad? y como va a estar el 70% proyectado en el 2050 viviendo va a tener un mercado de 6.790 personas 6.790 millones de personas como posibles clientes o turistas hacia la ruralidad ya hay un mercado gigante imagínense en el 10% o el 1% ya es mucho más de la cantidad de turistas que nos podríamos imaginar en Ecuador y esto es un mercado muy interesante desde la urbanidad a la ruralidad ¿ya? pero para que esto suceda debemos atraer a los jóvenes para que se queden viviendo en el campo como bien decía Enrique ayer uno de los grandes retos es decir hey jóvenes quédense quédense a vivir en el campo y es que nuevamente no podemos decirle quédense porque yo les impongo y les planteo un plan ¿ya? una de las cosas que para mí es muy importante es que debemos dejar de pensar en planes impuestos ¿ya? es verdad que hay que trabajar desde el territorio pero una cosa es planificar una empresa y otra cosa planificar la vida de los ciudadanos la comunidad los territorios las ciudades los pueblos no son empresas son sitios donde convergen muchas esperanzas ilusiones voluntades ¿ya? pero que hay cosas comunes que si podemos identificar en las personas ¿qué quiere la gente? la gente necesita o quiere educarse ¿ya? ahora muchos como bien y voy a tomar a través de Enrique nos decía puedo dar educación o puedo recibir educación desde una comunidad rural gracias al internet quieren entretenerse quieren gozar de salud de libertad ¿ya? y no les voy a poner aquí seguridad porque la libertad es una consecuencia de la seguridad ¿ya? quieren poder ver a sus hijos crecer de manera tranquila y no tener que depender de ir a una ciudad para tener buena atención médica o para que puedan tener roces culturales o conexión o asociación social ¿sí? y esto es importante debemos generar esto y para tratar de generar esto ¿ya? debemos de entender que hay dos grupos de jóvenes en estas generaciones ¿verdad? a los grupos las nuevas generaciones rurales y las nuevas generaciones urbanas ¿ya? está muy pegado al estereotipo las fotografías lo sé ¿ya? pero es una intención metodológica para tratar de reforzarla ¿y qué va a pasar en el futuro con estas generaciones? no podemos seguir nuevamente pensando en planes turísticos sin pensar que el ser humano se mueve por naturaleza se mueve física pero también se mueve socialmente ¿ya? no podemos pensar de aquí en cinco años que el mundo va a ser exactamente tal y como es ahora porque el ser humano se mueve el ser humano cambia mejora o involuciona ya depende y aquí quienes lean a Harari podrán darse cuenta de esta diferencia ¿no? de conceptos y entonces pensar en planes a cinco o diez años que tu actividad turística va a tener que ser así o asado cuando no sabemos cómo se pueden mover ellos es complicado por eso tal vez muchas veces que cada cambio de gobierno hay un nuevo gobernante y nuevas poblaciones que quieren poner nuevos planes de turismo ¿no? porque a la final no se les ha tomado en cuenta a ellos o simplemente no obedece la realidad social de ese mundo ¿ya? ¿y qué puede pasar con los jóvenes de la ruralidad? ¿ya? tienen dos opciones tienen la opción de emigrar o tienen la opción de quedarse ¿ya? y cuando migren tienen la opción de emigrar a otros espacios rurales ojo esto es importantísimo porque la ruralidad no es homogénea la ruralidad de la región andina no es la misma de la región insular litoral o amazónica la ruralidad es distinta y de hecho en las mismas regiones aprovechando la invitación desde Esmeraldas sabemos que la ruralidad de Esmeraldas no es la misma de la de Manaví ¿verdad? ni tampoco es la misma de la de Loro es muy distinta pero los jóvenes de la ruralidad pueden emigrar porque capaz hay mejores condiciones de producción ¿verdad? ¿cuántas veces hemos escuchado gente que va del cultivo de palma a los cultivos de banano o a las afras ¿ya? y es pasar en la misma ruralidad ¿ya? también pueden emigrar a la ciudad esta tradicional migración del campo a la ciudad donde hay una brecha que está por demás estudiadas desde la antropología y desde la sociología ¿ya? también tienen la opción de quedarse de quedarse y en quedarse pueden hacer dos cosas porque evidentemente una de las cosas que más nos preocupan es el tema económico el tema económico no por dinero sino por la subsistencia producción de bienes y servicios ¿verdad? para satisfacer nuestras necesidades y una de las cosas que muchas veces ayuda en la realidad o de hecho lo hemos visto es esta expansión inmobiliaria es decir construcción de viviendas locales comerciales o espacios para otras actividades espacios para recreación el poner un bar el poner un cine dentro de la realidad estas cosas que suenan muy innovadoras y a veces nos quitan este romanticismo que tenemos pensando en la realidad como un espacio estático donde la gente tiene que vivir siempre solo de largo y también tiene la opción de hacer una expansión territorial es decir comprar mayores propiedades hacer una extensión tener sus hijos y hacer que sus hijos compren más propiedades alrededor e ir incluso segmentando propiedades es decir el joven de la realidad no necesariamente se va a quedar viviendo en la misma casa y haciendo lo mismo que sus padres el joven de la realidad va a cambiar pero ojo no podemos pensar en la realidad del futuro si no pensamos también en los jóvenes de la urbanidad porque ellos tienen la opción de quedarse en la urbanidad es decir aumentar la expansión urbana comprar más viviendas comprar más locales trabajar más en oficinas seguir con este tema de que tal vez no es importante comprar viviendas sino tener viviendas en tiempo compartido y todas estas cosas o pueden vivir en la urbanidad y comprar su segunda residencia rural hay un gran fenómeno estudiado en México se lo he estudiado muchísimo con el tema de las segundas residencias rurales y en Esmeraldas también tenemos mucho con el tema de Sony Playa con las segundas residencias vacacionales ¿verdad? cuando se compran en Colombia también podemos ver las fincas vacacionales ¿no? que incluso le sirven para alquiler en el tema de Airbnb y entonces se compran grandes territorios de la ruralidad simplemente para el uso y disfruten el ocio en los tiempos de ocio que dejan de abastecer esta producción que necesita esta población humana ¿no? y esto ha sido motivo de grandes debates políticos de hecho recién hubo un debate en Colombia en estas futuras elecciones presidenciales donde se topa mucho este tema de la tierra de la tierra ocio que podemos verle como positivo o negativo esto ya es como cada uno lo quiera ver ¿verdad? pero también tiene la opción de emigrar y emigrar tienen dos opciones ya tienen tres opciones en realidad las otras urbes es decir emigrar a otras ciudades que les presenten mejores condiciones ¿ya? migrar hacia la periferia urbana que normalmente las conocemos en los cantones como las parroquias rurales pero tradicionalmente y si vemos las evoluciones históricas de las ciudades es donde han ido a vivir las clases más pudientes conforme van migrando los espacios para tener más espacios verdes entre comillas y mientras más va avanzando la mancha urbana más van ocupando la periferia ¿no? por eso hay este debate de ciudades verticales y horizontales pero también puede emigrar a la ruralidad y puede emigrar a la ruralidad por urbanizarla de hecho hay un caso con una con la expresidente del de la corte de la asamblea nacional donde hizo un gran conjunto en un territorio muy rural ¿ya? porque se puede urbanizar y tal vez la gente de la ruralidad quiere vivir en urbanización no sabemos lo que quieren si no estamos con ellos en ese momento no podemos creer que siempre quieren cocinar solo en leña porque tal vez genera muchos problemas posteriores ¿verdad? y también tiene la opción de migrar a la ruralidad para la producción económica y en la producción económica normalmente se reconocen tres líneas súper fuertes la minería ¿ya? el turismo que geográficamente también entra en el contexto de la minería por su capacidad extractivista y esto es otro tema ¿verdad? la agricultura las artesanías es decir tratar de producir algo en la ruralidad y entonces entra el gran debate y con esto voy cerrando la presentación entiendo que estoy corto de tiempo ya entra este gran debate de decir bueno si Wilson nos está diciendo que la planificación debe entender esta movilidad que no podemos imponer una planificación determinada porque no podemos imponer la voluntad de alguien que viene de afuera a veces los consultores ¿verdad? que alguien que viene de afuera o ha tomado el poder hacia la voluntad del resto de personas ¿ya? esto es muy importante no podemos imponer nuestra voluntad es parte principal de la libertad algo por lo que todos en algún momento luchamos ¿cómo tomamos las decisiones y cómo pensamos en un territorio? ya lo que salió en el 87 en Chile y normalmente ahora está cobrando cierta fuerza ¿ya? que es esta teoría de la planificación estratégica situacional ¿y qué dice la planificación estratégica situacional súper resumida resumidísima va en que debemos poner dos líneas de prioridades una la que son paisaje y la otra la que son problemas ¿ya? ¿y por qué? porque el paisaje es eso que no podemos cambiar o que no debemos cambiar o que no nos se nos permite cambiar eso que va a estar ahí siempre ya son esas condiciones que van a estar ahí siempre y los problemas son eso que podemos queremos o que debemos cambiar ¿y cómo lo podemos queremos o debemos cambiar generando las condiciones de cambio ¿ya? entonces podemos entender que en la ruralidad pueden haber problemas de sanidad de alimentación de desnutrición de alfabetismo una de las formas o una de las alternativas que podemos plantear para cambiarlas es generando las condiciones para la educación para mejores servicios de salud etcétera muchas veces se ha visto al turismo como esta alternativa de cambio y en otros tantos estudios muchísimos estudios ya en la actualidad se habla de que el turismo a la final no ha generado este cambio sino ha acrecentado los problemas y entonces ¿qué es lo que debemos buscar en esta planificación? pues precisamente dar las condiciones para que la gente que vive en la ruralidad pueda disfrutar de lo que hablábamos antes de la libertad de la salud de la educación de la seguridad del entretenimiento ¿va? y esto es importantísimo cuando lo entendamos desde el punto de vista mercadológico desde nuestras empresas ya desde lo privado ¿sí? porque cuando nosotros vemos planes de acciones de gobiernos elecciones propuestas que van hacia generar las condiciones de cambio que necesito es cuando yo puedo aprovechar estas oportunidades que analizamos 20 mil veces en los 80 mil fodas que hemos hecho mal ¿verdad? estas oportunidades posibles cuando vemos que esas condiciones nos están generando podemos analizarlas en amenazas ¿ya? pero es importante que tengamos que estos cambios se deben dar en función de la voluntad de las personas y no en función de la voluntad de los consultores externos o en función de la voluntad del político de turno debemos generar en función del entendimiento y respeto de las personas y esto va a ser una parte clave y yo les agradezco mucho en realidad quedo disponible a sus preguntas solo aquí añadirles me pueden encontrar en redes sociales en LinkedIn en Instagram o pueden ver el blog de turismo más allá de los viajes y ahí podemos entrar en todos los debates que quieran y bienvenidos sean los debates porque nos dan el espacio para pensar disertar y en algún momento encontrar puntos en común no solo ganar o perder esperamos y aportemos para que lo rural nunca deje de ser muchísimas gracias Master Wilson por la intervención y por nos trivernos con su conocimiento y experiencia sin duda la tecnología nos abre las puertas al mundo y debemos utilizarlas para obtener beneficios en el turismo pedimos a la audiencia que se pedimos a la audiencia que realicen sus preguntas despejen sus inquietudes y en su defecto dejarlos en comentarios o alzar la manito para que realicen sus preguntas en comentarios tenemos agradecimientos para el Master Wilson Hoyos excelente excelente exposición muchas gracias perdón me adelanto y me permito leer una pregunta que la encontré ahora ya de René Baravalle yo mismo voy a hacer la pregunta ya porque porque escribe me va a permitir leerlo excelente disertación Wilson con una visión de futuro muy acertada por lo visto las corrientes migratorias hacia grandes ciudades parece generar un mayor índice de pobreza con inseguridad y muchas cosas más no cree usted que hoy el concepto de habitar ciudades de no mayor número de 100 mil habitantes con mantenimiento y crear infraestructura a zonas reales sería la mejor condición a futuro y pues bueno ahora ya me permitiré responder a ver a ver el tema el tema el tema del urbanismo es un tema que no quería tocarlo tanto en un congreso enfocado en la realidad pero el urbanismo va atendiendo distintas espacios o tendencias de hecho las ciudades de 100 mil habitantes es una propuesta muy interesante sin embargo nuevamente llegamos a esto ¿no? ¿cómo podemos limitar que alguien viva ahí o no? con la con esta segregación entre comillas financieras o con temas tecnológicos o distintas condiciones entonces una de las cosas que ha ido fluyendo dentro del estudio del urbanismo es pensar en las ciudades verticales es decir venga vamos a pensar en los edificios como barrios y los edificios van a tener servicios como cines teatros y temas similares para que la gente pueda convivir ahí y entonces a través de estos edificios también podemos tener distintas convivencias de clases sociales se ha pensado en las supermanzanas estas nueve tres por tres en total nueve manzanas cuadradas donde se puedan encontrar distintos servicios precisamente para reducir la pobreza porque cuando reduces el tema de consumo etcétera tú reduces tus gastos y el dinero que te queda te permite poner distintas acciones ¿verdad? y mejorar el acceso a servicios y hay el tema de las ciudades de 15 minutos donde incluso un tema sobre la accesibilidad sobre qué tanto se puede pensar en una ciudad de 15 minutos en función de quién estamos pensando el tiempo el tema del urbanismo va a ser muy distinto ahora lastimosamente no es algo que obedezca a la voluntad de las personas obedezca a la voluntad de un planificador si no obedece al estímulo que tienen las personas por seguir viviendo y buscar mejores mejores tiempos y precisamente si en la ruralidad no brindamos las condiciones que les decía antes la gente va a tener que emigrar a la ciudad porque posiblemente aunque sea tiene agua potable aunque sea tiene un hospital que le va a atender de emergencia aunque sea tiene un policía que le puede prevenir de violaciones de abusos sexuales hacia el resto de personas entonces da igual vivir en la calle pero por lo menos no me van a violar o a mis hijos tienen una mejor posibilidad de una escala social o pueden trabajar con alguien o pueden jugar fútbol o hacer cualquier deporte después convertirse en famosos condiciones que no hay en la ruralidad y si no generamos esas condiciones la gente va a seguir migrando por inercia porque como seres humanos primero debemos cumplir con nuestras necesidades principales no sé si con esto no sé si con esto respondo René pero siempre bienvenido igual me puedes escribir por correo por Instagram por Facebook es totalmente público o en YouTube está todo perfecto no sé si tenemos otra pregunta perdón René yo a veces me tomo la potestad de interlocutor ya la siguiente pregunta la realiza Robert Jamaca el turismo rural será un puente para que las nuevas generaciones aporten la pregunta de él es ¿de qué manera la educación permitirá a las nuevas generaciones que se sientan identificadas con sus zonas rurales? a ver venga el tema de la educación es un tema súper polémico y como docente a veces es feo conversarlo es una tendencia del educacionismo donde a veces se ha pensado que sólo la educación es lo que nos permitirá vivir mejor ¿ya? y la educación en per se no nos permite vivir mejor sino nuestra capacidad de discernir y en esto hay esta universidad en Estados Unidos Singularity que es un principio de universidad donde no debemos donde no aprendemos las respuestas sino hacer las preguntas correctas y yo creo que es aquí cuando la educación juega un papel importante cuando la educación nos convierte en críticos y podemos analizar de qué manera yo puedo generar las condiciones de mi espacio para poder obtener estos beneficios es decir de qué manera en la práctica democrática cuando yo escojo un gobernante el plan de gobierno genera las condiciones para que yo pueda disfrutar de estos beneficios o realizar las acciones que me permitan disfrutar de estos beneficios de qué manera me afecta de qué manera el involucrarme o llevarme de una manera u otra o activarme de una manera u otra económicamente me permite llevar estas cosas en esto perdón pero es importantísimo resaltar hay un tema del hinduismo donde dice que toda persona es responsable de sus esfuerzos porque estos dependen de ella pero que esa misma persona no es responsable de los resultados de sus esfuerzos porque estos dependen de muchas voluntades y circunstancias independientes de las personas que los controlan y si quieren verlo esto desde otra manera en el libro de Barack Obama él relata sobre las condiciones de desempleo que vivía la gente en Chicago y nos dice no esperan que otra persona hagan lo que pueden hacer por sí mismas pero si creen que si están dispuestas a trabajar deberían poder encontrar un empleo que les permita mantener a su familia que no deberían arruinarse solo por haber caído enfermas que sus hijos deberían poder recibir una buena educación que los prepare para esta nueva economía y deberían poder costearse la universidad si se han esforzado para ello y en esto y por qué quería parafrasear esto porque sabía que lo íbamos a abordar en algún momento es que la educación también ojo juega un papel muy importante desde el estímulo una cosa son los jóvenes como Jendi no sé si es estudiante o algo pero veo mucho más joven que yo ¿verdad? pero una cosa son los jóvenes que tienen aspiración a educarse ¿ya? y que consideran que la educación les va a permitir cambiar muchas cosas o ser más críticos o mejorar su realidad o su interpretación de la realidad aquí entra mucho la filosofía y otra cosa también los padres que con la esperanza de que sus hijos se eduquen deciden mantenerse en un espacio o en otro ¿ya? y esto es muy interesante ¿ya? porque a veces nos olvidamos que los padres son los que deciden a dónde se van a vivir los hijos ¿no? y en Estados Unidos muchas veces los sitios inmobiliarios suben o bajan de cotización en función de qué tan buenas o malas son las escuelas de alrededor y esto para mí es importante analizarlo desde la educación a Lorena desde Panamá le gustaría saber a usted qué opina sobre las nuevas generaciones que se están haciendo veganas por amor a los animales al clima o por salud le gustaría saber su opinión a ver primero les admiro porque yo en mi vida podría dejar de comer carne les admiro y por qué voy por este lado porque en realidad es muy difícil hay este tema de la voluntad y el deseo ¿no? a veces decimos es que mi voluntad es bajar de peso pero veo un chocolate y digo venga me como de una caja entera yo solo y es el deseo inmediato esto que nos hablaba Javier ¿verdad? pero va por otro lado yo entiendo que la pregunta de Lorena tal vez puede ser más entendida desde Argentina donde se dice que les están haciendo veganos a la fuerza por el alto costo de la carne y esto me pasaba alguna vez en la universidad con una amiga precisamente vegana teníamos esta conversación y me decía es que ¿te imaginas cuánta producción económica estamos destruyendo por dar de comer a las vacas para que coman unos pocos y esto aumenta el calentamiento global y todo un sentido de conciencia universal y cuando uno lee en cambio por otro lado nuevamente desde Argentina Martín Caparrós en su libro El Hambre nos relata como para mucha gente el comer el comer carne es la única opción es su única aspiración y es que a veces él llama estas tendencias del veganismo o bueno de la salud no tomar Coca-Cola y estas cosas como las economía o las clases Ecololó las tendencias Ecololó porque debemos haber satisfecho muchas necesidades sociales muy importantes como para podernos ponernos a pensar en que no vamos a comer lo que está disponible sino vamos a comer lo que es correcto ¿ya? quien sufre en realidad de pobreza quien en realidad la pasa mal tiene que comer lo que hay ¿ya? y él en su libro El Hambre habla sobre la pobreza y la generación de sobrepeso gracias al McDonald's porque hay que comer lo que hay la comida de enlatados caducados en las villas miseria en Argentina pero sobre todo como gracias al consumo excesivo o vamos a la economía de escala alrededor de la producción de cárnicos es que la carne puede bajar de precio y puede dar proteínas necesarias a las comunidades más pobres y a veces nos olvidamos de esto ¿ya? de que las comunidades pobres necesitan que el precio sea bajo y para que el precio sea bajo necesitamos la producción de escala y en esto bueno va a permitir discernir un poco con Javier tal vez no es importante o desde el estudio mercadológico no es ideal competir por precio bajo pero si yo logro bajar los costos de producción y puedo dar un precio más bajo gracias a las economías de escala tal vez eso entre comillas puede destruir el mercado pero posiblemente permita que mi producto sea más accesible al mundo y en esto va el tema del transporte aéreo ¿no? Ryanair y sus grandes polémicas pero mucha gente dice que han democratizado el cielo ¿cuántos de nosotros hubiéramos viajado con los precios de pasajes de 5 mil dólares y cuántos podríamos viajar con precios de pasajes a 20 dólares y esto ayuda a que se expande el virus pero también a que se expande el turismo y la cultura así que siempre son temas debatibles perdón perdón si me extendí mucho le reiteramos nuestros agradecimientos por su participación tal vez algunas palabras para amar el público perdón y en esto sí y te pido mil disculpas porque precisamente a Leti de Valladolid le quería le quería tomar de ejemplo el caso de Valladolid de Valladolid en el caso de políticas públicas ya porque Valladolid es un caso muy interesante no sé cuántos estén familiarizados y Leti por favor si me equivoco por favor corrígeme pero Valladolid es un destino entretenido no sé si tiene y en realidad desconozco por eso yo no sé si tiene grandes atractivos pero recibe muchos turistas sobre todo gastronómicos foodies porque hay una gran autopista que conecta Cancún con Chichen Itza y donde el peaje es 30 dólares entonces el operador turístico no le sale a cuenta ni al turista que alquila un carro no le sale a cuenta pagar un peaje de 30 dólares pero a ver Chichen Itza cuando la entrada creo que está en 20 o 30 dólares ¿verdad? entonces cruzan el lado sin peaje que precisamente cruza por Valladolid y normalmente en las horas de ida y de regreso de los turistas se llena y en realidad la reflexión podría ir sobre esto primero agradecerles a todos invitarles siempre a que tengamos espacios de discusión yo siempre les digo a mis alumnos que se vale pensar distinto pero también se vale pensar igual ya es importante que encontremos puntos similares y no porque pensemos distinto somos opuestos sino porque obedecemos a distintas superestructuras influencias totalmente disparejas invitarles a conversar conmigo en cualquier momento yo no tengo problema y si alguien está en Quito alguna vez empecé con ese tema de yo invito el café en decir cuando alguien quiera conversar del tema turístico nos tomamos un café yo pago el café alguien paga las empanadas es otra cosa ya pero conversemos debatamos y sobre todo preguntémonos busquemos las preguntas correctas esas las respuestas ya están busquemos las preguntas correctas cada caso es distinto y un abrazo a todos en realidad para mí es un honor es un gusto poder compartir esto un abrazo especial a Brian por haber metido tanta paciencia y mensajes y todo porque nos sumemos todos y ha sumado un gran equipo de ponentes pero sobre todo de asistentes que han hecho preguntas muy interesantes de anfitriones en realidad agradecido que gran espacio felicitaciones me siento muy honrado de estar hoy que es de cumpleaños de mi hermana menor he dedicado todo el día a estar en esto imagínense la valoración que hago del evento un abrazo a todos gracias a usted por su participación felicidades